hola saludo mi gente cómo están bueno estamos acá todavía amanecidos viendo trayendo la información a ustedes grabándole contenido son las 5 de la mañana y bueno vamos a ver qué fue lo que pasó con lumiterra para que todos estén enterados es un vídeo rápido igual ver si se puede conseguir white list por ahí le voy a dar un dato para ver si pueden conseguir yo no tengo más disponible pero si consigo por supuesto le voy a estar sorteando igual estoy por ahí con alguien que creo que tienen ya le escribí a ver si hacemos un sorteo si tiene si no pues pero bueno lumiterra para empezar en caso de algo aquí abajo dice download esta es la página de lumiterra está en la descripción en enlace ahí donde dice download así todo chimburrio yo se me pregunto por qué esta gente no hace una página más bacana de verdad aquí pueden descargar la versión para android la versión para computadora para windows y la versión para apple bien por si acaso qué pasó con lumiterra porque no podemos jugar si se estrenaba a las 2 de la mañana el día de hoy hora perú y es que acá tenemos la información a las 2 y 15 empezó y bueno intentamos entrar todo lo que estaban en mi en vivo vieron que intentamos más de mil veces algunos entraron se crearon el personaje no pudieron y es que los servidores de lumiterra se saturaron se saturaron al 100% no al final no pudo entrar básicamente nadie yo habrán podido entrar solamente un poquito y para no dar ventaja los poquitos que se pudieron entrar esa parte si me pareció muy muy acertada por parte del juego pues entonces se bajan los servidores no hay juego para nadie no hay beta para nadie y esto hasta cuando pues oficialmente tenemos acá si va aquí estamos en la sección de anuncios y bajamos hasta la sección de server update nos dan esta información que yo se las voy a traducir para los que no se han enterado porque sé que muchos se fueron a dormir para jugar van a pararse ahorita a jugar entonces yo voy a grabar este vídeo y de una vez lo colocó publicado ahorita a las 5 de la mañana no es así ahora aventureos de lumiterra el servidor principal de nuestro plan de implementación global está experimentando actualmente una carga mayor a la esperada bueno si esta gente vio cómo fue lumiterra la primera close beta supone que la segunda iba a estar peor aparte que ellos tuvieron que haberse dado cuenta cuántas white leads entregaron bueno yo no entre yo no hice white leads en la primera porque solicité muy tarde en esta sí entregué 22 como que 20 personales mía más 30 que me dio hola y fueron más de 50 porque al final me dos más por ahí que conseguí o sea más la mía entonces imagínate y había mucha más gente pero dice aquí lo que genera algunos problemas de conectividad algunos no no había conectividad o sea nuestro equipo está trabajando activamente para ello y esperamos que vuelva a la normalidad dentro de 48 horas aquí donde está el juego sin embargo ellos nos dicen abajo por si acaso si lo solucionamos antes lo actualizaremos de inmediato gracias por su paciencia si tiene alguna pregunta comunique así que es lo que pasa nosotros tratamos de entrar a lumiterra aquí ya yo lo tengo por cierto antes de instalar esta versión en la computadora elimine la carpeta anterior que tienen de la closet betas 1 para que no le choque y no les diga cada rato si no se pudo actualizar esta es una versión vieja una versión vieja bueno aquí hace rato cuando se cerró no estaban los servidores creo que ya está funcionando otra vez vamos a ver si entramos entonces yo elegí este que dice gran apertura brasil 3 y le damos inicio y nos decía que no podía conectarse vamos a ver si ahora si se puede conectar nos sigue diciendo la red está desconectada porque están en mantenimiento yo lo vi por lo menos ya aparecen las que habían dejado de aparecer vamos a colocar este también por si acaso entonces no se preocupen si les aparece así que está desconectándose porque es normal porque está en mantenimiento están tratando de que todo el mundo se pueda conectar ahora bien si no tienes wireless y quieres conseguir una wireless te voy a dar una opción no te dicen lo que es seguro pero tú te vienes aquí al mismo disco de lumiterra buscas en general chat y por aquí hay visto varios buscas así que dicen puedes participar por una wireless te dicen aquí wireless partnership y aquí hay varias opciones que te pueden estar que te pueden estar facilitando quizás alguna alguna algunas wireless te recomiendo que la que te salga acá en general chat está directico vas por lo menos esta que creo que es esta que aparece aquí no bueno vamos a suponer que fuese esta y le das y vas y abres el twitter o esta que por aquí ayer a las 7 y vas y ver si hay oportunidad y lo que tienen que hacer que si retuitear darle me gustó lo que sea es una es una opción cada quien es adulto cada quien es responsable cada quien hace lo que quiera y es justo que cada quien tenga derecho a decidir si va y no participa yo por ahorita no tengo más ya las notas las sorteamos hace un tiempo ya hace ya casi un mes sorteamos todas las que teníamos si yo voy a tener más disponible pues bien si no pues no te no tengo cómo conseguir más si no me da más ya he solicitado a ver pero hay otros creadores que también necesitan que son nuevos y necesitan también wireless para ellos para sus comunidades para los nuevos talentos emergentes bueno aquí yo me despido esta es la información espero que les sea de utilidad y cualquier cosa lo dejan en los comentarios me avisan a mi whatsapp lo avisan por los grupos y llegan así de repente yo no me he dado cuenta y llegan a activarlo mi terra pues avisan inmediatamente para darle durísimo para comenzar con todo hasta prontito que tengan excelente día y no se pierdan los contenidos que tenemos para hoy de tron and liberty y otros quizás otros jueguitos por ahí en los que estoy produciendo dinero actualmente